Oye chavales, a ver si hay un char, bueno da igual ¿Qué queréis comentar? ¿Comentamos lo de Jorge Prados? Prados, Prados Venga, vamos a comentar lo de Jorge Prado, a ver Jarritón, pero voy a poner la música Voy a poner la música y lo comentamos Agus, vamos a comentarlo, vamos a comentarlo lo de Jorge Prado Mira, el primer comentario que ha sido de Jorge Prado A ver que lo busque, aquí Jarritón65 ha dicho, compañeros, ¿y de Prado qué pensáis? ¿Pasa algo con él? Siento que está un peldaño por debajo Comparado a otras temporadas Después, Agus ha dicho, me decisionó el fin de semana de Jorge en Argentina Me esperaba más de él Ahora creo que tiene que trabajar mucho Porque si quiere recuperar esa distancia de 23 puntos con Geyser Y pelear por el título, porque si no lo veo difícil Esto también es importante, lo que dice Agus Pero creo que Rubén va a tener más futuro que Jorge Este año no sé si se verá todo su potencial Pero la temporada que viene lo veo para pelear por el campeonato Pues mira, yo sinceramente Voy a dar mi opinión, ¿vale? De Jorge Prado Creo, es que claro Desde el principio se está diciendo Le pasa algo, le pasa algo como que físicamente Como que no se recupera Como que algo hay Pero no recuerdo De cuando hablamos también de otro piloto Que pasaba algo ¿De quién fue? ¿De quién fue? Bueno De cuando hablamos de Roxen Que bueno, por tema de salud y tal Cuando no se especifica el qué Pues al final da pie a hablar cualquier cosa Se dice que hay algo Se dice Pero lo que se está viendo es que A ver, es un tío súper rápido Y todo esto lo intento hablar desde la objetividad ¿Vale? Porque yo como amante del motocross Pues me gusta que los españoles estén arriba Evidentemente Entonces voy a intentar ser objetivo, ¿vale? Intentar ser objetivo Desde la objetividad Que me ahogo Algo pasa Porque se ve que si sale bien Y sale primero Mantiene más o menos la posición O pelea ahí Y más o menos está ahí Pero como por lo que sea no salga bien Vemos que no adelanta O que le cuesta mucho adelantar Tú ves a Geyser Renaults Que Renaults está fuertísimo Ves a pilotos que a lo mejor Por lo que sea Hacen una mala salida O por lo que sea Se quedan un poco atrás Y los ves peleando Y remontar Y se ve esa agresividad Podríamos decir De buscar trazadas De tal Y lo que vemos es que Prado Como no salga bien No se aprecia eso O por lo menos la sensación que da Da una sensación de como Que si no sale bien No... A ver, no es que no pelee Entiendo que pelea Pero da la sensación De que no... O no está dando Todo lo que tiene O que algo pasa Algo pasa Rubén Fernández Que lo has comentado Rubén Fernández A ver, está debutando En MXGP Y ya hablando malamente Se lo ha puesto encima De la mesa Y ha dicho Aquí estoy yo Como dice Yo no sé esta temporada Hasta dónde va a llegar Pero está Está demostrando Que Que si no es ahora La temporada que viene O un periodo de tiempo corto Va a ser firme candidato Si... A estar ahí, ¿sabes? ¿Lo va a superar a Prado o no? Puede ser Puede ser Vamos a ver Vamos... Tampoco es cuestión De tirar Prado Prado es Dos veces campeón del mundo Y está ahí, ¿vale? Y yo pienso Que en la temporada Cuando tuvo que dejar de correr Porque dio positivo En coronavirus Probablemente Se hubiera llevado al Mundial Eso nunca se va a saber Pero Tenía Tenía todas las papeletas Tenía la ventaja Y lo tenía todo Para llevarse al Mundial Si no Si no hubiera dado positivo Ahí Y hubiera tenido que dejar de correr Probablemente Tendría un MXGP Probablemente ¿Vale? Eso nunca ya lo vamos a saber Pero es verdad Que desde entonces Algo Algo hay O no está desplegando Todo el potencial Que no lo creo Porque sería una tontería Algo pasa Algo pasa Que Yo veo por ejemplo A Renault O Fernández O Geyser Pelear Y tú dices Es que van con el cuchillo En los dientes Y tú ves a Prado Que sí Que si va primero Segundo O sea Él Pelea entre comillas Porque no lo pasen Tapa las trazadas Tapa tal Hace En algún Punto Vemos que pelea Y tal En alguna carrera Que tú dices Joder ¿Qué carrera ha hecho? Pero Pero es algo Está siendo algo puntual No está haciendo las reglas ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por lo menos bajo mi punto de vista ¿Vale? Intentando ser objetivo Y repito Ojalá se lleve el Mundial En comentarios El otro día En Youtube Estábamos hablando Sí El Mundial está entre Prado Geyser Hombre Yo quiero Quiero pensar que sí Pero Fría Mirándolo fríamente Remontarle a Geyser El campeonato es largo Y pueden pasar muchas cosas Pero Está el tema Complicante Y Renault Viene muy fuerte Y Rubén Viene muy fuerte Muy 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 fuerte Yo que sé Yo Como digo Intentándolo Mirar desde la objetividad Algo no cuadra ahí Algo no cuadra No A ver también Es muy fácil Opinar desde una silla Viéndolo por la tele ¿Sabéis? Pero No sé No sé Si hace buenas salidas Sale primero o tal Es relativamente fácil Verlo ahí en cabeza Pero como no salga bien No se pone en cabeza ¿Sabéis lo que os quiero decir? Así haciendo un resumen Muy resumido Entonces algo Algo pasa ahí Algo pasa ahí Algo pasa ahí No No sé No sé No sé si es que tiene que trabajar Yo que sé El físico o lo que sea No lo sé No lo sé Pero Pero algo Algo pasa Algo pasa ahí No sé A ver Os voy a leer Dos Rockies Están poniéndolo muy difícil Rubén y Renauss Lo que estoy diciendo justamente Yo estoy contigo amigo Aquí huele la chamusquina Y ahora vuelve Febrey In Hellling Casi nada Hellling y Febrey Va a ser muy difícil Que remonten al campeonato Porque ya son muchos puntos de diferencia Pero si es verdad Que si empiezan Relativamente bien de forma Que también Va a ser complicado Empezar a tope Porque vienen de lesiones serias Pero claro Se lo pueden poner muy difícil En carreras Y a la vez Si te lo pones muy difícil En muchas carreras Tú vas No vas sumando Todos los puntos Que deberías sumar El Mundial es muy largo Y Geisel puede fallar Por eso digo Que pueden pasar muchas cosas Por un ejemplo Geisel puede romper la moto En Portugal Y hace un cero ¿Me entiendes? Entonces Nunca se sabe Nunca se sabe Pero lo que yo quiero decir Es que Bajo mi punto de vista O la sensación Que me da a mí ¿Vale? Es que Estamos a remolque O sea Estamos Está Está Como a remolque Como a la espera De que pase algo Para poder ponerse delante ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando Cuando Prado Es Un piloto De Coño De 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 ganar carreras ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ganes una carrera de rebote De acuerdo Pero Eso no debería ser La La norma La norma No es que ganes carreras Porque al otro fallo Lo que sea La norma Es que tú tienes que estar ahí en cabeza Como está Geiser Geiser es Agresivo En el buen sentido de la palabra En que si no está en cabeza Pelea Vamos Pelea hasta Hasta el final Por ponerse el primero Lo puede conseguir o no Pero Si no lo consigue Está peleando Hasta el último segundo Y eso es lo que debe hacer Prado O por lo menos La sensación Que da Es que no lo hace La sensación Claro Él dirá Yo estoy dando mi máximo Me imagino Pero Algo falla ahí Algo falla ahí No sabemos el qué O Yo por lo menos no lo sé Pero Algo Algo no cuaja Y repito que Es una opinión De De espectador ¿Vale? Intentando ese objetivo Porque como digo Yo Yo quiero que los españoles Estén ahí Que Fernández y Prado Estén ahí Evidentemente Si Si el mundial está Entre Geiser y Prado Prefiero que se lo lleve Prado Aunque tú me digas Geiser es mejor Sí, sí Pero A lo mejor te puedo decir Eh Henling se lo merece más O Henling o Geiser Geiser se lo merece más Pero yo quiero que se lo lleve Prado Que es español ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que os quiero decir Entonces Desde A día Con las carreras que llevamos A día de hoy Geiser está por delante Es que no podemos decir otra cosa No podemos decir otra cosa Esperemos que lo recupere Que remonte Que haga lo que tenga que hacer Pero Geiser por lo menos Era Alguien que se caía mucho Sí Geiser es verdad Que pegaba Unos papazos increíbles Pero Podía Caerse Y Y levantarse Y arrancar desde el último Que peleaba 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 Como si tuviera un cuchillo En los dientes Hasta que terminara la manga Y lo veías peleando Inventándose Trazadas Para adelantar Piloto Y a lo mejor Y a lo mejor no ganaba O quedaba tercero O cuarto o quinto Pero peleaba ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y Prado No digo que no pelee Pero la sensación que da Es de que no De que Como que se acomoda Que es la sensación No sé Yo que sé Y me duele mucho Me duele como espectador Y aficionado español A motogrom Me duele decirlo Pero Da la sensación De que no pelea De esa manera No sé Gabi Prodúcer Chau 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 Chau